Pégate bien No preguntes quién Te quiero ver bien Pégate bien a tu hombre y al Demuestra que como tú no hay igual Pégate girl a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate bien a tu hombre y al Demuestra que como tú no hay igual Pégate girl a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Tú quieres guiar, yo te doy guiar Toma lo que tú quieres que a ti te pone mal Me quieres perrear, pues te voy a dar Que esto más nadie en la cama te pone a sudar Si tú quieres guiar, yo te doy guiar Toma lo que tú quieres que a ti te pone mal Me quieres perrear, pues te voy a dar Que esto más nadie en la cama te pone a sudar Suéltate, muévete, tú puedes guiar, eres la que pones a todo, van a bailar Solo ven a mí, mueve tu figura y compás, demuestra tu poder y lo buena que estás Así que lúcete, muévete, pégate, aprovéchate, déjame demostrarte lo que yo a ti te puedo hacer Con placer, eso lo puedo hacer yo, solamente canta mi canción Pégate, venga tu hombre guiar, demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién, solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate, venga tu hombre guiar, demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién, solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Yo quiero tocar tu cuerpo, de la cabeza a los pies, si tú quieres que te compre todo a ti Te llene de placer, si quieres bailar, yo cantaré solo para ti Demuestra, ver lo que tienes moviendo tu body Yo no sé cómo se llama, pero quiero tenerla, pregunto dónde están las girlas Ella se pega poco a poco, pa' poder yo verla y también poder conocerla Se acercó donde mí, yo le dije mami, vamos a darnos un par de copas Me dijo, vamos a ir al hotel, te quiero compasar y empezó a bailarme sin ropa Pégate, venga tu hombre guiar, demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién, solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate, venga tu hombre guiar, demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién, solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate, venga guiar, demuestra que como tú no hay igual